Un nuevo día para acá, esto sea baja de extremo, voy a usar fusel táctico M1 Karan a este mapa, excelente para ametradoras ligeras fuseles tácticos. Fusel de presión hasta un fusel de asalto para estar a unos jugadores con sus fuseles para conseguir a esos jugadores que se quedan a lugares como yo de usar este fusel táctico. A esta área de tráfico, uh, vamos a ver, voy a necesitar recargar mi arma, me gasté 3 balas ayer, ya está apujando personas de mi equipo. Sería excelente tener ustedes suscríbete al canal, yo pongo nuevos videos aquí en YouTube de este juego. Me encantaría tener más suscríbete al canal, y se va a eso, vamos a grabar esta muerta, voy a estar aquí, y se va a alguien de aquí por pampujar. Voy a irme a estar a este ladito, uh, ¿alguien está allá? Uh, ¿viste eso? Uh, esa persona tenía una placa, me usa un arma buena aquí en modos extremos. Uh, esa placa, no, sé que yo necesito usar dos balas para conseguirme a esa muerta aquí en modos extremos. Voy a usarme a este ladito de junta. Voy a estar a este área donde por seguro están estos jugadores. Uh, y se va a un muerta, aquí está ese enemigo corriendo, corre, 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 uh, se murió. Voy a irme a este punto central. No está nadie aquí, uh, ahí se fue ese enemigo, pagarás un muerto malo, me conseguí doble baja confirmada. Oigan, se quiere irse a esa cosita, hasta el otro lado de la mapa. Vamos a ver acá. Uh, ¿qué es eso? Oigan, ahí está alguien. Oh, ¿cómo se venió ese jugador hasta allá? Voy a ver esto. Uh, ¿qué es eso? Voy a ver más esta cosita. Y me voy a ver este lado. Uh, está esa persona corriendo. Uh, y se murió. Ese jugador. Estaba ahí. Para. Bastidiame. Me tirame este brinco. Me tirame este granada a tu ritora. Sería excelente tener ustedes desubscribirte a mi canal. Eso ayudaría yo, como youtuber, aquí. De publicar videos de este juego. Por seguro, ustedes gustan los nuevos videos de mi canal. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Uh, ¿dónde? No están apareciendo para este lado. Voy a ver esto. Voy a ver esto. Voy a usarme esta cosita acá. Este carito. De Honda. O es que quizás este jugador se quedó muerte. Uh, me quedaría como tres muertes ayer. Uh, ¿dónde está esta cosita para explotar? Me quedaría en total tres muertes a esos jugadores. Bien saquitas. Uh, me usé mi arma secundaria. Ah, de ATT. Voy a usarme esta partida. Uh, mira eso. Esas cosas. Voy a irme para acá. Ups, déjame grabar este brinco. Eso fue un brinco corto. El brinco está aquí y me está hasta acá. Voy a grabar este brinco. Ja, ja, ja. Vamos a grabar este ventanita. Uy, está un jugador. Está ahí tirando bien muchas balas. Ninguna de esas balas me consiguió. Voy a tirarme esta granada aturidora. No se agarró nadie. Uh, ¿qué está? Uh, ¿qué es eso? Eso fue incendio. Está así agachado. Voy a empujarme. Bien despacio. Así. Uh, ahí está un enemigo. Se lanzó algo. Sobre chistoso. Yo, desmóverme así. ¿Viste esa granada? Bien, Lisa. ¿De dónde se viene ya? Me estoy gustando este juego. Bien perdido. Quizá ustedes se gustan jugar este juego. Conseguir nuevas partidas. O sea, bien usar los armas. Y eso fue a esa muerte. Uh, y esto fue a un enemigo agachándose. Para ese lado. Me consiguió el muerto. Me tiró esta granada aturidora. Fue un buen tiro allá. Voy a usar, en total, tres balas ahí. Uh, ahí están todos a ese edificio. Oh, no se apuja a nadie. De mi equipo. Ahí está mi grananita. Se tiró demasiado. Uh, ¿de dónde se vino? Ese jugador se fue bien complicado. Ya me voy a verlo. Voy a hacerme algo diferente. Y me voy a este lado. Aquí se viene esta cosita. Bien despacio. Excelente de suscribirte al canal. Yo estoy activa aquí. Me dedico mi tiempo de publicar videos de multijogador en este juego. Aquí está esto. Voy a darme este punto de vista acá. Tígame esta granada aturidora. Esa fue esta partida. Nos ganamos. Deja un gusto gracias al video. Voy a ver cómo yo sé esta partida. Me ha conseguido, en total, 17 bajas. Solamente me morí ocho veces. Me usa un fusa táctico. Yo voy a ser un jugador poco quieto. Complicado para conseguir más esos bajas confirmadas. Ha desbloqueado una nueva cosita para mi M1. Ganar. Vamos a ver los disfracios. Gana 60 partidas. 30 de 60 cumplidos. Conseguir 25 bajas. Tras cambiar a tu arma principal o secundaria. Vistas a esa muerta me conseguiré con mi arma. Haré a T3. Yo diría usame más mi arma secundaria. Especialmente en modo extremo. Donde está derretido. Puedes usar cualquier arma. Y solamente es una bala para conseguir el muerta. Aquí está la clase yo usé. Ha desbloqueado nueve cositas de accesorios a mi arma. Aquí está una cosita nueva. Vamos a ver tipo de emisión. Una mirada. Aquí está esta. Voy a tratar esta diferente. Me parece interesante. Competencia. Presión. Quisiera rápida esta recargada cuando está cedido. Visual de nombre de los jugadores enemigos. Voy a usar esta cosita. Velocidad. Control de retroceso. Voy a usar cuando estoy usando depresión. Voy a dejarme esta cosita. Ahí se fue esto. Vamos a ver las ventajas. Ahí está. Voy a enseñar a ustedes este operador. Ahora está 183 de 200 bajas con fusel táctico. Eso está excelente. Vamos a irnos a una nueva partida. Suscríbete al canal. Deja el video un gusto. Comenta algo bueno. Tú te gustaste. Del video de hoy. Voy a enseñar. Especial.